Y este es el estilo y el sabor Y este es el texto más del infamoso Quix Y todos los infamosos del barrio en Guerrero y Nueva York Gracias por ver el video Ah mira pero que sabor Fabián, el famoso Snotty De los villanos del sabor en New Jersey Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia El infamoso huertero y su pequeña Noemini y los infamosos del barrio Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Oye nada más que cumbia Una excursión más para el sonido dictomóvil 54 hasta Los Ángeles, California Y si quieres cumbia Y si quieres cumbia Juan, el Snotty Barrera y los villanos del sabor en Brooklyn, Nueva York Punga de sabor Punga de sabor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.